¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues fuerte aplauso para ustedes, fuerte aplauso para ustedes. Ahora sí les pido que nos sentemos. Vamos a tomar asiento, ¿sí? Y ¿saben qué? Yo creo que nos pasamos de energía. Ahora nos pasamos de energía, ¿verdad? Está cansaditos también. Entonces, ya por último, y para ahora sí empezar, y ahorita les voy a ligar por qué les hice estos ejercicios. Cerremos todos los ojos. Cerremos los ojos. Los ojos cerrados. Los voy a cerrar hasta el final para darme cuenta que no me están haciendo trampa. Ojos cerrados. Señora, ojo cerrado. Voy con usted para allá. Ojos cerrados. Niños, ojos cerrados. ¿Te estoy viendo? ¿Ojos cerrados? ¿Sí? ¿Listos? Respiren hondo. A ver. Hondo. Y vamos a hacer el sonido de inhalar y exhalar. Ya está ahí porque se escucha como otra cosa, ¿verdad? Bueno, ¿saben por qué les pedí esto? Porque le aprendí a un maestro que tengo yo, que se llama TESAI. Es de la Asociación de Desarrollo Humano. Lo que acabo de hacer es un ejercicio que él practica en todas sus conferencias. Porque, ¿saben qué? Él explica con la neurociencia, con todo este avalancha que se ha venido del estudio de las neuronas, del neuromarque, y todas las definiciones que han venido a partir de estos estudios, que resulta que solamente ocupamos el 30% del cerebro cuando estamos viendo. Solamente el 30% del cerebro, porque estamos concentrados precisamente en la vista. Y dejamos nuestros sentidos en segundo lugar, ¿verdad? Pero también explica, obviamente con estos ejercicios un poquito muy divertidos, que batallamos para controlar nuestras emociones. Y, pues, ese sector del cerebro, el más escondido, es el que provoca nuestras emociones. Y es el que queremos despertar con este ejercicio. La interacción entre ustedes, el que nos veamos. Porque a veces estamos en eventos públicos y ni siquiera volvemos a ver al que tenemos al lado. Es más, hasta nos hacemos así, porque ni siquiera queremos tocar codo con codo, ¿verdad? De repente no queremos esa interacción. La vista no me digan, la mirada no la sostenemos. Es difícil sostenerla con otra persona. Es difícil compartir esa cercanía, esa comunicación, a veces no verbal. Y esto es a lo que quiero llegar. Necesitamos esa unión como sociedad. Requerimos esa interacción como seres humanos. Requerimos que en este tipo de eventos se sumen de verdad. De verdad entiendan el propósito de programas como estos. El interés social que hay por ustedes. Por ustedes. Que son muy valiosos. Tan valiosos que, miren, aquí tenemos nada más aparte de los que están interesando por apoyarnos en la educación. Por mejorar ese comportamiento de nuestros jóvenes. Por mejorar nuestro presente y, por supuesto, nos va a traer muchos frutos muy buenos a futuro. Y de verdad que requerimos a todos los que nos están viendo en redes sociales que compartan esa transmisión. Porque queremos que este mensaje que viene a continuación, pues lo compartan, lo difundan, se sumen, colaboren. Que estos padrinos de vida se multipliquen. Requerimos más padrinos de vida. Requerimos más colabores de sistemas del DIF. Requerimos más asociaciones. Requerimos más personas que entiendan lo importante que es tener compasión. Que generar este sentimiento de compasión. Sentir lo que la persona que está al lado, nuestra comunidad, nuestro vecino, las personas que están pasando por un sufrimiento, por una alegría, por cualquier sentimiento que estén pasando, compartirlo. Estar con ellos. En las buenas y en las malas. Y a veces, con muy poquito, podemos hacer mucho. Mucho de verdad. Entonces, de verdad, le pido a nuestros seguidores en las redes sociales, compartan esta transmisión. Queremos llegar a muchas personas fuera de Ciudad Victoria, nos están viendo, por supuesto. Entonces, queremos que también se sumen a estos programas, a estas causas nobles. Y yo quería precisamente mostrar tantito de lo que podemos hacer cuando sumamos, cuando interactuamos. Cuando incluso, pues nos quitamos eso acartonado, ¿no? Rompemos el hielo, como decimos, y nos quitamos también esas posturas, que de repente a los políticos se les da mucho, ¿verdad? De repente, ay, nos vemos muy lejano, ¿no? Requerimos esa calidez. Lo está hablando usted, ¿eh? Requerimos esa cercanía, precisamente. Y cuando hay esa cercanía, se deriva en este tipo de programas. Se deriva en Padrinos de Vida, se deriva en Becas PAU, se deriva en Becas Solidarias, se deriva en muchos programas que contemple el sistema DIF. De verdad, un fuerte aplauso por todo el trabajo que han hecho detrás de este programa de Padrinos de Vida. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad, ¿eh? Gracias a todos los pequeñitos por darnos la oportunidad de poder colaborar con ustedes, de poderles ayudar en esta formación educativa. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, vamos a invitar a... O sea, que tiene que dar el mensaje principal de este programa, conocer más a detalle, por supuesto, de lo que han trabajado, de lo que han formado, con Padrinos de Vida. Y me refiero a este mensaje de bienvenida de la señora Toni Sáenz de Almaraz. Bienvenida. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Quiero saludar hoy al contador público, Oscar Almaraz Esmer, presidente municipal de Victoria. Al señor César García Coronado, gracias César por estar aquí. A la regidora, Laura García Lumbreras, gracias Laurita por estar hoy aquí. A la licenciada, Liliana Roche Guerra, secretaria ejecutiva de disciplina del municipio de Victoria. Gracias, Lili. A la contador público, Elizabeth Placmore Esmer, subdirectora de voluntariado del DIN Victoria. Gracias, Lili. Padrinos de Vida y beneficiarios del programa, asociaciones civiles, miembros del cabildo, directores del municipio de Victoria, representantes de las Fuerzas Armadas, equipo de Victoria, delegados federales, sociedad civil, amigas y amigos todos. Esta es una tarde muy especial, un día en el que brilla una vez más la generosidad, la solidaridad y el compromiso social de los victorenses. Hace seis meses, inició aquí mismo este programa. Afortunadamente, haciendo honor al amor, ese 16 de febrero, Padrinos de Vida movió muchos corazones, logrando recaudar los recursos para 500 becas. 250 solidarias de mil pesos al año y 250 becas PAU de 2.500 pesos, las dos anuales. Esa noche, la solidaridad de los padrinos nos aseguraron 500 sonrisas, 500 historias, 500 historias de compromiso con la mejor inversión, con la educación. A partir de entonces, nuestro padrón creció. Y gracias a la sociedad civil, a la Coparmex, a los clubes de Rotarios, al Colegio de Contadores, a la Cámara de la Construcción, a diferentes asociaciones civiles, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a empresarios locales y de otros estados, y a los funcionarios y voluntarias, podemos tener la satisfacción de compartirles que ya son 650 alumnos becados hasta la fecha. Una acción que gracias al apoyo de sociedad y de iniciativa privada, ratifica a Victoria como ciudad amiga de la niñez. Una acción que fortalece los compromisos de nuestro sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes. Hoy entregaremos 100 becas y a partir de los próximos días, el presidente y el equipo DIR y los padrinos, estaremos entregando las becas a los aijados en sus casas. Para estar primero, perdón, para esta primera entrega, se desplegará un ejército de voluntades para llevarles hasta sus hogares las mochilas, los zapatos, los tenis y los útiles escolares. Y en una segunda etapa, en el mes de noviembre, haremos lo mismo para entregarles los uniformes y chamarras invernales. César y Laurita, hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido, esa luz permanece. Así permanece Paulina, iluminando la vida de los aijados que reciben la beca que lleva su nombre. Gracias por el ejemplo de amor que nos han dado al transformar la ausencia física de Paulina en esperanza y por hacer latir su corazón en la vida de muchas niñas y niños victorenses a través de la beca Paul. Desde aquí, agradezco el apoyo de la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DICT-Amaulipas, por respaldar todas y cada una de nuestras acciones. Queridos padrinos, gratitud infinita. Lo que ustedes hoy regalan a sus aijados, ellos lo regresarán transformado en historias de éxito, bienestar y felicidad. Queridos aijados, nunca dejen de luchar, nunca dejen de brillar, nunca dejen de volar muy alto para alcanzar sus más grandes sueños. Los queremos mucho. Gracias Oscar por confiar en el DICT para operar uno de los programas de gran prioridad en tu agenda de trabajo. Gracias por contagiarnos con tu amor y pasión de servir. Gracias por recordarnos todos los días que cuando hay voluntad y ganas de hacer las cosas, no hay imposibles. Y todo se puede lograr. Por nuestra victoria, ciudad viva. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la señora Corby Sainz de Almaraz. Qué bonito es lo bonito, ¿eh? De verdad que muchas gracias por todo ese trabajo que han hecho de parte del Sistema DIF y gracias por teneros aquí, ¿eh? Porque les voy a ser honesto que yo también apenas voy a ir conociendo a detalle, porque nada más me conformaba con la nota, ¿verdad? Y la entrevista y ahí se va publicada. No adentraba al tema de conocer todo el esfuerzo que hacen los padrinos de vida y sobre todo el trabajo operativo de ponerles a floja todo en el código. Y que le entre, en verdad, a este programa. Y gracias por lograrlo y que se sumaran tantos y con tantos beneficios a estos pequeñitos. ¿Cómo van sus...? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Saben por qué? Hace rato que les pedía cerrar los ojos y tranquilizarlos, respirar tantito que fue muy rápido lo que respiramos. Es porque quiero que ese mismo tranquilidad que se genere en este momento que les vamos a presentar un video que quiero que lo analicen, quiero que lo escuchen muy bien, quiero que se sienta, ¿eh? Quiero que lo sientan, que les haga vibrar, que les haga sentir lo que están viviendo aquellos que han tenido esta compasión y se han sumado a este programa de Padrinos de Vida. Vamos a revisar estas palabras.